El adelanto y desarrollo de la parroquia de Aloaj avanza a pasos agigantados gracias al esfuerzo y dedicación del gobierno parroquial que la preside el señor Wilson Rodríguez. La viabilidad y educación son prioridad de su gestión. Pero con una posición del que vamos con el ambiente, un poco de aquel, una ciudad de abril, um poder personas novedades, están contentas por eso que hacemos las dos familias y estamos haciendo. Esta es una y una y una es la necesidad de trabajar con esta caída que está elegida para que sea bastante, estuada por los curadores y con las personas que estaban en la capital del país de nuestro público. porque potentezco a la pista y a la频lazca, también en el canal de Tlax, las organizaciones de los Tlax, todas las escuelas, sobre la economía del alto, las escuelas de corazón, las 30 de la escuela, con buena manera de hacer el interfaz, a la vez en la recepción, con esto las escuelas, la levanta de la infancia, los escaleras que se digan, los que no traen las escuelas de manera que se digan, la finestra se diga, la ventaja de la edad. En el área que el de la que estábamos en la área, que es la católica, y en la que la presidenta es de la cunidad, la ley de la economía, la economía, la economía, la economía y la economía. Pero no sé qué es para decir que se han utilizado la economía, es para la economía. No hay tantas ideas, las otras palabras, y la creación de la paz, que están hablando de la economía, porque son las condiciones de la economía, y la economía de la economía, y la economía, y es, y tú eres creyente, con una buena presentación, con una buena presentación para la persona que nos existe con aquí, que es la situación que nos existe con aquí, y es bastante importante porque te vas a tener que trabajar con los tres pastores, que son pequeñas, pero todos los niveles son bastante constantes, pero es muy buena, porque esas tardes con la necesidad de estar toda manera y las personas que nos vemos, pero las personas que nos vemos en el siguiente intuition, ya que hay algo que está morando.